La teoría más elaborada de liderazgo dice que el liderazgo es algo contingencial, que depende de las coyunturas, depende de las circunstancias, depende del entorno, depende de los recursos, depende. Si hay algunos modelos que nos permiten tener aproximaciones sobre los estilos de liderazgo, y esos modelos también están asociados, bueno, a que el gerente simultáneamente, el líder simultáneamente tiene que ejercer diferentes estilos de liderazgo. ¿Por qué? Porque en un grupo de personas, en un grupo de colaboradores, lo que motiva a Juan es factor de desmotivación para Pedro. Entonces probablemente el líder con un grupo de colaboradores tiene que ser casi un capataz. ¿Por qué? Porque esos grupos de colaboradores necesitan una supervisión muy estrecha, pero simultáneamente con otro grupo de compañeros tiene que dejarlos sueltos. Entonces, ahí nos vimos a inicio de la semana y al fin de mes ahí me entrega resultados. Probablemente se señala que el liderazgo democrático es el mejor, no necesariamente. En una crisis nuclear, en una planta nuclear, la democracia ahí no funciona, hay que tomar decisiones. Y probablemente entonces el liderazgo tipo autoritario es el más efectivo. Depende entonces. Si hay algunos modelos, hay un modelo clásico de una universidad norteamericana y que voy a permitirme explicarlo en dos minutos. En el contexto organizacional, el líder puede orientarse de acuerdo con este modelo en dos variables. Hacia los resultados de la empresa, hacia los objetivos, hacia el cumplimiento de las metas, hacia la productividad, resultados de productividad, ¿verdad? Lograr los objetivos, lograr la eficiencia, la eficacia. O bien el liderazgo puede orientarse hacia las personas, hacia las relaciones. Aquí lo importante es la estructura. Aquí lo importante son las relaciones, son las personas, las relaciones humanas. Entonces, el modelo es un plano cartasiano, hay puntos, ¿verdad? Estimulemos, veamos, visualicemos cuáles serían los estilos, cómo sería este estilo liderazgo, este punto 1.1. Muy bajo en el trato con las personas, pero también muy bajo con la productividad. ¿Cómo sería ese estilo liderazgo? ¿Qué empresas se imaginan ustedes por ahí, ¿verdad? Empresas que probablemente están para cerrarlas, pero están en una quiebra, ¿verdad? Porque ni la productividad, ni los resultados, ni el cumplimiento con las metas y las personas también es, ¿verdad? O bien visualicemos empresas donde todos son las personas y la productividad, ¿verdad? Hay vacaciones, hay premios, hay estímulos por X y por Y, por Z, situación. Es decir, una gran consideración a las personas, pero la productividad, cero. O bien este liderazgo, el contrario, ¿verdad? Todo es la eficiencia, la eficacia, el cumplimiento entre los objetivos, por el trato con las personas. Muy bajo, ¿verdad? ¿Cuál sería el ideal? Este punto 9, ¿verdad? 9.9, donde hay una gran importancia al cumplimiento de los objetivos, pero también hay una gran importancia en las relaciones humanas, ¿verdad? Se señalan que las empresas que tienen una filosofía de trabajo en equipo por aquí se vienen acercando, por estos cuadrantes. Es decir, probablemente entonces un líder simultáneamente en eso, en el continuo de liderazgo, ¿verdad? Además de que probablemente tiene que aspirar a este estilo, a este cuadrante, acercarse por acá, visualizar de que no hay receta, ¿verdad? De que probablemente en determinados momentos tengo que orientar los resultados hacia hacia acá. Los negocios que están en las líneas blancas, ahora viene diciembre, las tiendas, etc. En este momento es ventas, 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 ¿verdad? Probablemente por allá en julio o en otros meses del año, el cumplimiento de los objetivos no sean tan marcados y hay un trato más con las personas. ¿Cuál es el acercamiento? ¿Depende de qué? Del contexto, del momento, los recursos, de la situación, de las posibilidades. Aquí no hay recetas, ¿verdad? Sí tenemos, y aquí lo que pretendemos es eso, con el taller que estamos aplicando, si hay una posibilidad de desarrollarse. Temprano aquí he escuchado aquella vieja polémica, si el líder nace o si el líder se hace. Bueno, las dos cosas, las dos cosas. Estamos aquí hoy tratando de formarnos, tratando de desarrollarlos, ¿verdad? Entonces el líder se puede hacer, ¿verdad? También. Y ahí, ni modo, hay gente que nació con estrella. Perdón. Hay gente que nació con estrella, ¿verdad? Nos gusta o no nos gusta la figura de don Oscar Arias. Se señalaba que cuando él estaba en la escuela, ya le decía a la maestra, yo voy a ser presidente de la República. No hay receta, no hay receta. Hay momentos en que la coyuntura nos señala, que lo importante es cumplir con una meta, con eficacia, con una productividad. Hay otros momentos donde podemos soltar un poco ahí las clavijas, irnos más al trato de las personas, a las consideraciones humanas, etc. Lo que dice Gustavo, sumamente valioso. Pero no olvidemos, y el contexto es lo que nos va a hacer entender a dónde enfocarnos, que lo ideal es no perder el equilibrio, de olvidarnos que tratamos con las personas, pero que estamos en una organización que busca resultados. Y yo siempre digo que transversalmente, en todas estas situaciones y cuando trabajo con gente, tiene que estar el respeto. ¿Y en qué se me traduce el respeto cuando yo me estoy enfocando a resultados? En que aunque yo quiera resultados, quiera producto, tengo que pagar, tengo que tener horarios que estén acorde a lo establecido por el Ministerio de Trabajo, tengo que darle un ambiente saludable de trabajo, tengo que pensar en la ergonomía de ese trabajo, etc. Eso es respeto ante lo que usted está haciendo. Le doy los recursos que usted necesita, le doy el espacio adecuado para que usted los ejecute. Y pienso en el respeto en las personas, porque tampoco vamos a pensar que la gente no se cansa, que la gente, aunque sea temporada navideña, va a trabajar horas excesivas, que no importa que esté de pie 14 horas al día. Dime, Cristian. Es como, bueno, yo trabajé en lo que es zona blanca, una vez, y me acuerdo que a nosotros nos exigía la producción, o sea, nos exigía cierta cantidad por día, pero a veces era, uno decía, ¿por qué le exigen a uno tanto? Pero los implementos, siempre había, o sea, había siempre algo que se llamaba, se dañaba y había que llamar a mantenimiento y ya, se perdía rato mientras hacían las reparaciones. Entonces, como dice usted, digamos, tiene que haber también un equilibrio ahí, como dice, ok, perfecto, está bien. Me dicen que yo me matricule con la causa también a ser productivo, pero también ellos tienen que darle a uno los insumos necesarios también, sí. Si yo les digo HP, ¿qué piensan? ¿Que es una empresa productiva? ¿Que es una empresa fuerte? ¿Qué piensan? ¿Y cómo se imaginan ustedes las condiciones de trabajo? Bueno, si usted ve un ambiente de HP, la gente está sumamente motivada, se incentiva el crecimiento interno. Cosas tan importantes como decir, usted está cumpliendo años hoy, Eileen está cumpliendo años hoy, bueno, es un día importante, felicitémosla. Tiene que estudiar, reforcemos ese crecimiento. Mágico. Además, es una empresa que tiene que ser creativa, ¿verdad, Bernie? Y aquellos espacios de descanso, los gimnasios, una persona que esté agotada mentalmente no va a producir igual. No solo Google, todos deberíamos tener espacios donde haya oxigenación mental. Porque en realidad, ¿qué es mejor? ¿Cantidad o calidad? Calidad. Si yo expongo a la gente a horarios extremos, por supuesto que ya su cabecita no va a producir intelectualmente igual a como podría producir en ocho horas de trabajo sanas. ¿Ok? Hemos hablado desde ayer y en el transcurso de la mañana de competencias indispensables. Cosas que deberíamos de tener. Ayer los puse a hacerse el autoanálisis de cuáles eran las fortalezas. Y estamos claros que también tenemos áreas que mejorar. No pensemos en debilidades, pensemos en que somos personas fuertes. Pero que tenemos áreas que debemos mejorar. Entonces, a partir de esas fortalezas y a partir de este perfil que vamos a establecer, nos vamos a dar cuenta. Bueno, el líder necesita inteligencia emocional. ¿Cómo estoy en inteligencia emocional? ¿Qué tengo que hacer para empezar a trabajar esa inteligencia emocional? Bueno, soy bueno hablando, soy bueno relacionándome. Bueno, tengo que tener tolerancia a lidiar con otra gente, a entender que no todos pensamos igual, no todos trabajamos igual, no todos aprendemos igual. Una cosa es no poder y otra cosa es no querer. Cuando trabajamos con la gente no podemos suponer, tenemos que asegurarnos. Asegurarnos que tienen los insumos y el conocimiento necesario. Cuando somos líderes tenemos que asegurarnos que la gente tiene la claridad de lo que yo espero de ellos. Entonces, si no saben, ayudarles. Porque es que no es que no quieran, es que no pueden porque no saben. Tener la paciencia y la apertura, la flexibilidad mental, entender que no todos tenemos el mismo trabajo, que no todos asimilamos de la misma forma. Algunos necesitan un poquito más de práctica, de experiencia, de paciencia, de parte de un líder. Y otros, más bien deles más funciones porque ya aprendieron algo y quieren más. Esa es la diversidad que encontramos en todos los ambientes que nos encontremos en la universidad, en mi familia. En mi familia podré ver los perfiles de quien es más activo, de quien es más analítico, de quien usted lo ve calladito, en una esquina, no habla mucho, pero todo lo ve, todo lo está analizando, de quien es más fiesterillo, es el que organiza, es el que hace, es el que propone. Eso es lo que nos encontramos en el día a día, ¿ok? Entonces nos ponemos en grupo, otra vez, y vamos a elaborar un perfil con cinco competencias indispensables. Recuerden que hay una diferencia entre indispensable y deseable. Lo indispensable es lo que sí, eso debo de tener. Las otras cosas las voy aprendiendo, a partir de las situaciones tengo que irlas desarrollando, a partir de las experiencias y por supuesto, como cuando en un puesto de trabajo me dicen ocupa la licenciatura, pero es deseable que tenga la maestría. Qué bonito sería. Pero empecemos a trabajar en esas cinco competencias indispensables. ¿Ok? Bien. 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 Gracias. 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 Bueno chicos, pongamos atención, vean el primer grupo. Que nos pone? Que tiene que ser competente, que tiene que tener el conocimiento. El conocimiento es parte del concepto de competencia, los conocimientos, habilidades, destrezas y aptitudes. Yo tengo que tener el conocimiento para poder desarrollar un puesto. Como gerente ocupamos el conocimiento, claro. Más allá de tener un título, necesito la aplicabilidad de ese conocimiento. Estar claro de que si por ejemplo yo les decía a los compañeros, si soy recursista humano, no es solo ser máster en el recurso humano, sino saber trabajar con la gente. Porque la teoría es una cosa, la práctica es otra. Entonces, por eso los procesos de reclutamiento y selección, cuando yo necesito que el conocimiento sea comprobado, hago un proceso de reclutamiento diferente, hago pruebas diferentes para que me quede en evidencia la aplicabilidad de ese conocimiento. La creatividad, indispensable. En un mundo cambiante, en un mundo tan acelerado, en donde ahora la competencia es tan fuerte, en donde ahora hay tanta necesidad de estar innovando, necesito tener gente creativa, gente que me proponga, gente que diga estamos descontinuados, estamos haciendo en el aire un estudio de mercado. La gente creativa, la gente creativa es como mercadólogos andando, digo yo. Tiene una capacidad de identificar las necesidades reales que se vive transformando, vive innovando. Yo tengo que poner a trabajar mi mente. Muchos no es que no sean creativos, es que no se esfuerzan por ser creativos. Porque muchas cosas se desarrollan a partir de la necesidad. Miles son las historias de gente resiliente que a partir de necesidades, dice saqué lo mejor de mí. Y lo mejor estaba ahí. Solo que la necesidad lo hizo esforzarse en sacar eso. Entonces, yo les digo, trabajemos en esa creatividad, esforzémonos, vámonos más allá. Aunque el profesor me diga, necesitamos una asignación así. Bueno, ¿qué más le pongo a esa asignación? ¿Cómo le pongo mi sello? ¿Verdad? La inteligencia emocional. Ocupamos que la gente tenga esa inteligencia emocional. Para trabajar con gente necesito ser inteligente emocionalmente. ¿Por qué? Porque si no, el desgaste es muchísimo. Trabajar con gente es difícil. Lidiar con gente día a día es difícil. Por ejemplo, el servicio al cliente es muy difícil. ¿Por qué? Porque la gente desplaza sus sentimientos. ¿Cuántas veces ustedes han tenido una situación en la que se encuentran en una ventanilla y ustedes venían con esa energía positiva? Se toparon con alguien que no era su día. ¿Verdad? Y los empieza a atender y usted dice, ¿pero qué le hice? ¿Pero qué tengo? Eso pasa, Cristian, ¿verdad? Perdón, dice eso que usted dijo ahora. Cuando llega uno así, tal vez con toda la energía, y lo atiende mal. Dice uno, es un profesor que teníamos que llegó a hacer unas vueltas, no sé si era algo seguro, no me acuerdo dónde era. Y la cosa es que llegó a dejar unos papeles, entonces llega y le dice, señor, hágame el favor, no, 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 así no venga. Me dice, si no me trae todo completo, mejor no venga así. Y entonces se quedó él, y una vez ella así, toda amargada, y se le quedaba viendo así, y le decía, oiga, muchacho, y me pregunta, ¿está enojado? ¿Qué le pasa? No, 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 para nada, ¿por qué? Y una vez ya cambió el semblante, o sea, le dice, ah, no, es que la veo como que está enojada. Ah, no, 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 para que haya soltado la risa, entonces ya todo amable, pero él se lo tuvo que decir así. Recuerden que el ser humano maneja muchas cosas a nivel consciente y a nivel inconsciente. Muchas veces, y se los decía ayer, no es lo que diga, es como lo digo. Y a veces usted tiene que hacer a la gente aterrizar y de hacer cuenta de lo que está haciendo. Y muchas veces es mejor evitar ser un espejo, para pelear si necesitan dos. Igual, no seamos ese reflejo, si me atendieron mal, que no se me pegue eso, pero hagan caer en razón. ¿Qué pasa cuando usted lo atiende a una persona así y usted empieza más bien a hablarle con más dulzura y con más paciencia? Ustedes no han sentido que se empiezan a suavizar y la gente empieza a ceder. A mí me pasó en el juzgado, llegó y me atendió una muchacha, y llega y me dice, No, es que eso y eso y eso, y entonces le digo, pero el otro día yo llegué, porque ya como que me indispuso y tengo que ir a hacer muchos trámites ahí. Y le digo, usted sabe que me gusta su manera de trabajar, o sea, por el otro lado, ¿verdad? Y me dice, ay, gracias. Y le digo, no, usted está muy eficiente. Y ahora me hacen los... ¿Qué se ve ahí? La ausencia de motivación. ¿Qué le hacía falta a esta muchacha? Que alguien le dijera algo bueno. Y muchas veces también pasa eso. Tenemos brillantes dentro de las organizaciones, pero no los pulimos, no vemos ese brillo. Es cuestión de irlos formando, de irles haciendo entender que ellos brillan, pero si no permito que brillen, que brillen, va a ser muy difícil. La inteligencia emocional es también en ese momento, no decir lo que usted desearía decir, no sacar esa acidez de hígado, no dejarse que eso le empañe el resto de su vida y manejar las emociones y saber cómo controlarse, ¿verdad? Y eso lo tenemos que hacer con la gente, tenemos que ser inteligentes emocionalmente hablando. Que sea motivador. Trabajar es muy lindo cuando usted hace lo que le gusta, pero no quiere decir que no sea cansado. No quiere decir que usted todos los días se va a levantar, porque eso es un ideal, pero no quiere decir que todos los días se va a levantar con la misma energía, con la misma chispa, porque usted igual tiene trabajo, tiene familia, tiene problemas, tiene responsabilidades, el dinero no alcanza, en mi familia hay un problema. Yo necesito un líder motivador, que yo sienta ese calor, esa energía que me la transmita. No quiere decir que no sea perfecto, porque un líder también tendrá malos momentos, pero ustedes tienen que aprender a motivar a la gente. Y para poder motivar a la gente tengo que conocerla. Lo que me guste a mí no es lo que le va a gustar a María Luisa. Lo que me gusta a mí no es lo que le va a gustar a Emile, ni a Gustavo, ni a Erika. ¿No? Por ejemplo, a mí me pueden conquistar hasta con una tapita. Ni siquiera un níquel, no le salgo caro. A otro dirá, póngame un papelito, con un versículo de la Biblia, eso me motiva, me hace feliz, me hace diferente, pégamelo en la computadora. Otro podrá decir, mándeme un mensaje, eso es de cadena, hágame sentir que usted me recuerda. Intégreme. X, a todos nos gustan cosas diferentes. Hay quien se siente motivado de que alguien un domingo que no está trabajando le mande un chiste. Sí, qué bonito, ¿verdad? Los compañeros se acuerdan de mí, el jefe se acordó de mí, qué bonito. Como es que me mandan, dice. Miles de cosas. Hay quien le pueden conquistar con una palabra, motivar con una palabra, con un gesto. Una sonrisa motiva. Claro que motiva. Un abrazo. ¿Cuánto se siente bien con esa palmadita? Qué rico que se siente un abrazo. Entonces, cuando yo conozco a mi gente y conozco cuáles son sus necesidades, puedo saber con qué tenerla contenta. Eso es el éxito de ser un motivador, conocer a su equipo de trabajo. Ustedes, para ser líderes y saber motivar, tienen que conocer a su gente. Sí, de hecho, eso me hace pensar en algo muy importante, que no es tratar a todas las personas iguales. No se puede. Sí, a veces la gente cree que es eso. Digamos, a los hijos, a todos iguales, para que haya igualdad. Pero no es así, porque lo que usted acaba de decir, mira lo que le gusta a uno, no le gusta al otro. Y cada persona es diferente. Entonces, darle atención a esa persona individualmente. Claro. Eso es sumamente necesario. Sí, digamos, aportando lo que dice Priscila, es como lograr uno identificar esas, las cualidades de las personas, tener una esa capacidad para ver qué detalles le conviene a cada persona, porque van a ser diferentes las cosas que pueden motivar a la gente. La honestidad, lo que hablábamos, de la… Es que así dice la propaganda. Pásala. Ay, sí, sí, ya me cayó. Yo qué lenta, yo qué lenta. Yo dije… Es que me ibas a entender. Ya me cayó. La honestidad, también va intrínseca en el respeto que yo tenga por mí, por la organización, cuando yo tengo respeto, yo ya sé que hay valores inmersos. Tengo que ser honesto para ser líder, lo que hablábamos ahora, claro, porque un líder es congruente entre lo que dice y lo que hace. Exacto. El líder da el ejemplo. ¿Cómo voy a ser líder si no doy un buen ejemplo? Un ejemplo muy básico en eso puede ser hasta el mismo teléfono. Eso es un problema a nivel mundial. Entonces, si ya se ha dicho que el teléfono no está dentro de las obras laborales, pues no está. Y eso es parte de… Oye, ya se te dijo. ¿Memorando o no? ¿Memorando? Una vez escuchaba una frase, que bueno, y cuando dice, no es lo que hago cuando está, es lo que hago cuando no está. Y cuando decía, educación es estornudar en un cuarto vacío en el que me encuentro sola y me tapo la boca. ¿Cuánto se tapa en la boca? Y es un valor, es educación, es un hábito que se instauró. Es que usted sabe que eso es bueno o es malo. La gente sabe lo que es bueno, lo que es malo, lo que es ser deshonesto, lo que es ser honesto. Entonces, no es lo que hago cuando me ven, es lo que hago. No es que porque no tenga el jefe aquí las 24 horas, entonces cuando se va, yo hago fiesta. Cuando los ratones hacen fiesta, cuando el gatito no está, eso no es. Exacto, y debo ser honesto, debo dar el ejemplo, debo ser congruente, que no es sinónimo de ser perfecto, porque los líderes también pueden cometer errores y ya les he dicho que a partir del conflicto también hay crecimiento. Ok. El trabajo en equipo. Yo tengo que liderar, tengo que llevar a los otros al cumplimiento de ese propósito. No puedo hacer el trabajo de otros, los guío. Yo necesito trabajar en equipo. Vean la creatividad, la responsabilidad que ya conversamos, el ser activo, el tener una confianza, el tener credibilidad, es lo que hablamos, ser congruente, ser una persona que la gente puede confiar en ella, porque ha sido transparente. La tolerancia. Para trabajar con gente ocupamos tolerancia. De sobra, doble, extra, mucha. Con la gente y conmigo mismo, la tolerancia a la frustración, la tolerancia al fracaso, la tolerancia al error y decir, no se pudo, puedo mejorarlo, se me salió de las manos, puede que salga mejor. Sin querer decir que la tolerancia a la frustración es ser muy permisivo conmigo mismo, porque yo tengo que ser exigente con lo que hago. El ser humano es un ser humano, es un sujeto en falta, siempre va a buscar más. Ustedes se ponen una meta, luego llega otra, ya tengo esa meta y ustedes dicen, mira, yo soñaba con tal cosa y ahora yo sueño con una cosa diferente, por supuesto, porque somos un sujeto en falta, siempre queremos más. Es parte del crecimiento. La humildad, la comunicación, la confianza, una persona con objetivos claros, que motive, que tenga la inteligencia emocional. Vean que aquí se repitieron varias competencias. ¿Y por qué los puse a hacer ese ejercicio? Porque nos lleva a la realidad, la realidad que les decía Gustavo, la realidad que les he venido diciendo. No hay una receta para ser líder. Yo voy formándome a partir de las necesidades y del contexto, que sí, que tengo que aprender a trabajar en equipo, porque si no, ¿a quién voy a liderar? Que tengo que tener capacidad para comunicarme, porque tengo que comunicarme con la gente. Que tengo que ser creativo, porque para tratar con gente y para lograr los propósitos establecidos, tengo que ser creativo e innovador. Es indispensable. Que tengo que tener inteligencia emocional. Pero de ahí, es como cuando a mí me da una receta con medida, pero yo digo, a esto le falta. ¿Qué es lo que le falta? Pensemos. ¿Qué es lo que le falta? Y le voy poniendo. Ese es ser líder. Tener esa flexibilidad mental y esa apertura, no ser tan estructurados y rígidos, les digo que como el lagarto se nicra. No, tener esa libertad, esa flexibilidad. ¿Se lo imaginaron? El lagarto nica, así. Y me imaginé la foto. Esa flexibilidad, esa apertura mental para decir, mi CPU sigue adquiriendo conocimiento. Sigo haciendo una selección entre lo que ya está descontinuado y lo que debo mejorar y cosas nuevas. Porque esa es la vida. ¿Ok? Hasta aquí estamos claros. Como el agua, dijeron ayer. Y vamos con la otra parte. Tú no haces las diapositivas. Yo se las puedo enviar con mucho gusto. ¿Qué, las diapositivas? Ajá. Como le decía a Christian, nada de lo que dicen estas diapositivas. Yo lo inventé, todo está inventado. Que va mejorando, va mejorando. Pero quien no comparte una presentación es porque no quiere compartir el conocimiento. Y el conocimiento se reproduce. Lo creamos aquí y vamos aprendiendo. El taller nos decía desarrollo de habilidades gerenciales y de liderazgo. ¿Por qué empezamos con el liderazgo? Porque el ideal es que todo gerente sea un líder. ¿Cierto? Y lo vamos a ver. ¿Por qué un líder es indispensable en los puestos gerenciales? Porque al ser líder, yo aseguro que estos gerentes tengan las destrezas y las habilidades apropiadas. No empiezo a tener que formarlo. Yo ya estoy contratando a una persona y ustedes serían una persona formada con la capacidad para desempeñar esa gerencia. Nos garantizamos al ser líderes que tienen los conocimientos para satisfacer las necesidades presentes que hay en el trabajo. Y no solo presentes. Como tienen esa creatividad, esa apertura mental, esa flexibilidad, también las futuras. Que eso es muy importante. Hay gente que no se puede adelantar por esa rigidez que tiene. Los gerentes son determinantes dentro de una organización. Si yo no tengo a alguien que dicta el rumbo, ¿cómo se siente toda la gente? Perdida. ¿Cómo van a ser los resultados? ¿Positivos o negativos? ¿Por qué no se sabe quién tiene que presentar el jefe? ¿Y cómo tocarle todo al jefe? Exacto. ¿Por qué un gerente debe ser líder? Ya lo hablamos. ¿Por qué? Porque me va a permitir que se generen esas oportunidades dentro de mi equipo de trabajo y dentro de mis empleados. un líder lo que les decía va a generar planes de sucesión va a generar crecimiento va a tener apertura para que alguien mejore sin tener miedo y celo profesional de que le vaya a quitar el campo un gerente que es líder va a ver la capacitación como una inversión y no como un gasto y no le va a importar si luego me voy y dice bueno, la hice crecer porque yo necesito la mejor gente y el mejor equipo de trabajo ustedes como futuros gerentes van a ser líderes y no van a tener miedo de hacer crecer a la gente que tengan alrededor porque eso es tener madurez emocional cuando el gerente logra estos valiosos resultados generar oportunidades en los empleados, que el desempeño sea mejor, que la productividad se dé es donde la gente que está bajo su responsabilidad puede llegar a ser más productiva cuando yo evalúo el desempeño y quiero que tenga un nivel de exactitud mayor ¿para qué me sirve la evaluación del desempeño? no para regañar a alguien para mejorar lo que está haciendo esa persona el problema de las evaluaciones del desempeño es como las han manejado y yo digo las han satanizado porque la gente dice bien, evaluación del desempeño voy a ir más vestido voy a llegar más temprano voy a aportar mejor como si eso fuera sesgar la evaluación y le tienen miedo pero no es una oportunidad de crecimiento es que me identifiquen las áreas que debo mejorar cuando yo logro eso la gente va a ser más productiva la gente va a ser más asertiva o me equivoco ¿qué piensan ustedes? en esa parte la gente de desempeño es muy importante que se discuta con la persona digamos el que realiza la evaluación debe discutir con la persona hacerle ver las cosas positivas y también hacerle ver las áreas de mejor para que la persona sepa y ojalá que le guíe ¿verdad? como puede solucionar que vamos por partes que eso es indispensable lo que dice José Antonio sumamente valioso y dame mis cinco ¿por qué? porque si yo no le digo a la persona en qué es lo que está fallando y en lo que está bien primero lo que está bien la va a motivar si no le digo lo que está fallando no lo va a poder mejorar y va a tener el desconocimiento y no solo diga lo que está mal debo proponer como líder cómo empezar a trabajar eso sino para que esa es la evaluación exacto ¿y ustedes creen que eso se dé en la mayoría de las organizaciones? es una herramienta que no la utilizan exacto eso sucede vamos con Christian aquí es con ficha como la caja primero las damos ven pues me acabo de acordar que una empresa donde yo trabajé en Colombia daba capacitación cada seis meses a los empleados ¿cómo lograr el éxito? y así en adelante entonces la empresa decía déjeste y claro los que daban la capacitación eran unos súper bueno entonces eso hacía que usted todos los seis meses trabajara con un caballo porque es verdad eso a usted lo eleva y aparte de eso en diciembre le daban regalos o sea rifaban un refri rifaban un televisor entre todos los empleados y díganme algo solo el hecho de saber que yo voy a tener una actividad cada seis meses donde también nos permite la socialización compartir con los compañeros el salir del ambiente de trabajo ¿ustedes creen que motive? sí por supuesto ¿ustedes creen que sea necesario? sí claro claro porque no solo voy a adquirir conocimiento sino que esos espacios me refrescan muchas veces tenemos gente a la par y no sabemos qué es lo que está pasando qué es lo que le gusta qué es lo que necesita y esos espacios me hacen llenarme de energía nueva otra dama ven otra dama y bueno yo estaba mencionando de que de que no sea un gasto ¿verdad? sino que él lo vea como una inversión porque hay un señor que tiene una empresa por ahí ¿verdad? que ok él hace una fiesta para la empresa a final de año ¿verdad? y lo que hace es que entonces cierran una hora antes pero esa hora la van a tener que reponer después para poder seguir a la fiesta de navegamos entonces todo hace como como que borra con la mano con una mano lo que hace borra con la izquierda lo que hace con la derecha ¿ustedes creen que realmente eso sea una estrategia de motivación? no exacto exacto ahora sí vamos con Cristian bueno yo soy uno que a mí sinceramente así un fútbol de mente yo siempre que llego a un trabajo le he dicho a las personas o sea si estoy haciendo mal las cosas dígamelo una vez porque si no voy a seguir haciéndolo mal ni cumplo años al día sí, sí es bueno decirlo también digamos que lo que lo retroalimenten a uno ¿sí? porque hay personas que llegan tal vez a usted y no se lo dicen en el momento si usted cree que no me dijeron nada siento que estoy haciéndolo bien o sigue cometiendo un error lo dejan a uno como un camión ganadero mejor digo la palabra mejor ah ya entendí yo dije Cristian ¿sí verdad? yo cambie un ganadero gratisimo no yo intento bajar en mi trabajo y me dijeron que me hicieron una entrevista y les dije ¿qué día cumpleaños? y otra agenda y me escribieron mis cumpleaños que bonito vamos con lo que dice Cristian y ya vamos a darle la palabra a Bernie ¿cuánta gente tiene la capacidad de decirle a otra si comete un error me lo dice? ¿quién lo ha hecho? cuesta mucho y de la otra parte o cuando ustedes quieren decirle a alguien que está haciendo algo mal usted lo ha hecho Oscar y usted le ha dicho o usted ha sentido ese hormigueo que le llega hasta la punta de la lengua pero no sale bueno pero a muchos les cuesta decir esas verdades exacto y confrontarlo la diferencia la hace el tiempo lo que decía Cristian si a mí me dicen tiene que cambiar Marianela está haciendo esto y esto mal en el plazo indicado yo puedo irlo modificando pero ¿qué pasa con la gente que deja seis meses un año dos años y después lo peor es la comunicación boca a boca dicen que malo que malo es si una persona es mala y tiene una jefatura ¿ustedes creen que la responsabilidad es compartida o es solo de la persona? es compartida porque mi responsabilidad como un buen líder dirigiendo gente es supervisar a esa gente y parte de la supervisión es la evaluación ¿ok? Bernie ahora sí después de mil personas bueno yo pienso que también tiene que ver ahí la parte no es lo que se diga sino como se diga también la parte de jefe porque si lo que va a decir es criticarle le va a señalar todo lo malo siempre entonces ¿de qué va a servir verdad? exacto o sea también tiene que dar una solución a lo que a lo que los problemas se encuentre exacto ¿cómo se llama esto de gafitas que maneja Canal 7? no el que no sirve el que no sirve el que no sirve sí este man dijo que en una entrevista que que venía la gente a decirle las quejas a decirle uy desgastas cosas ajá sí y qué solución tiene él le decía así a la persona la misma que estaba dando el problema o la queja lo que fuese él le decía ok y qué piensas de eso qué solución tienes y dijo que eso le había servido para su preocuparse pero ocúpese si usted le preocupa que algo está mal ocúpese si no es parte la solución es parte exacto no deje solo que sea la preocupación y el desgaste y el trencito dándole vueltas en la cabeza ocúpese y haga algo para que cambie Emily bueno todo esto que ellos están hablando es muy barrio y me parece un arma muy eficaz y también tenemos que recordar que tuvo su presencia no solo se va a quedar en el ambiente laboral sino que se va a ir para las familias y para nuestra vida me pasó que tuve que capacitar a una compañera que ella y sus técnicas pues todo lo que hacía era bien pero para el tipo de trabajo que nosotros teníamos que dar no era lo correcto a pesar de que ella tenía las técnicas y la base teórica y todo e inclusive ella tiene a sus pacientes fuera parte y quedó súper agradecida porque hasta los mismos pacientes le dijeron como ha mejorado me siento mucho mejor y todo y es eso lo que usted dice no ser egoísta con el conocimiento no tener miedo a decirle a una persona y muy importante lo que ella dice ok vemos el problema pero cual es la solución cómo puedo yo ayudar a esa persona para que mejore esa situación entonces como tener pendiente de eso que todo lo que nosotros vayamos a hacer o hacer con un empleado o con las personas que están a nuestro alrededor va a trascender exacto Emily decía algo el trabajo trasciende a la familia muchas veces nos llevamos del trabajo pero díganme y si yo les digo la familia hace trasciende en el trabajo muchas veces es que es reflejo del hogar a veces el papá pobrecito porque si es bueno o malo a veces que culpa tiene pero muchas veces nuestra formación nos hace ser un reflejo de los valores los principios nuestras competencias dentro de la institución entonces por eso es que el éxito es que partamos de nosotros estemos bien nosotros cómo estamos cómo nos conocemos cómo está nuestra autoestima cómo está nuestro autoconcepto cómo nos conocemos porque al final es como cuando dicen qué puedes compartirme si tienes cosas buenas me vas a compartir cosas buenas si no estás tan bien cómo vas a compartir cosas buenas si usted exacto si usted se entiende usted puede entender a otra gente pero si su si su cerebrito y su cabeza y sus emociones sentimientos están como una telaraña qué va a pasar exacto y muchas veces pasa porque vuelvo a repetir la gente transfiere el relacionarse con gente en puestos gerenciales y a liderar es un proceso transaccional viene y va entonces yo puedo dar cosas buenas a que puedo dar cosas que no son tan buenas si yo desarrollo las habilidades en la gente para poder liderar en puestos gerenciales la organización va a ser exitosa y va a desarrollarse plenamente en su puesto cuando yo pienso en en puestos gerenciales en quienes están liderando los puestos gerenciales no quiere decir que cuando se es un líder gerencial no se va a necesitar capacitación y desarrollo y entonces estaríamos contradiciéndonos hablamos de creatividad de flexibilidad exacto de innovación y muchas veces pasa que como líderes no nos ponemos la camiseta mandamos usted necesita a que él va a aprender pero que no se nos olvide que también tenemos que hacer nuestra evaluación y decir cómo estamos y que nos falta y que la gente lo vea porque es ser congruente si a mí me toca aplicar una evaluación del desempeño y ustedes como líder tienen que aplicar una evaluación del desempeño ¿quién se la aplica a ustedes? entonces otra vez volvemos a lo mismo vuelve Petra ¿qué tengo que hacer? conocerme la capacidad de autoanalizarme y la capacidad de tener el valor de ser crítico conmigo mismo ¿quién no se ve al espejo cuando sale de la casa? bueno yo a veces no me veo pero estoy consciente y yo digo y sabemos que cosas nos van bien que cosas nos van mal porque entonces usted tiene esa capacidad de crítica porque si no nos estaríamos engañando nosotros mismos ¿y de qué vale engañarse? cuando se llega a puestos gerenciales chicos es un proceso hay quienes se ganan la rifa y suben rapidísimo ¿pero qué es la idea? y ustedes en este proceso de formación de crecimiento están haciendo la siembra que dará grandes frutos y una gran cosecha ¿pero qué es lo ideal para desarrollar habilidades gerenciales? y realmente liderar impuestos gerenciales haber rotado impuestos saber de todo un poco ¿qué pasa cuando la gente está arriba y no estuvo en mandos medios o no estuvo o no empezó desde abajo? exacto ¿qué pasa con mi puesto? yo lo conozco yo sé cuáles son mis funciones yo podría caracterizarlo ¿qué pasa si a ustedes yo les digo que soy la asistente académica de la escuela de educación? pueden pensar ah hace esto esto y esto o esto o otro pensará diferente y hay quienes coincidan con lo que hago y otros estarán muy largo porque desde afuera las cosas se ven muy diferentes cuando yo he vivido esas experiencias y yo he podido rotar en esos puestos yo tengo la capacidad de comprender a mi equipo de trabajo puedo tener la capacidad de liderar siendo gerente de una organización y comprender el panorama con una perspectiva más amplia ¿verdad? hasta los mismos empleados desde abajo exacto hasta se sienten más identificados usted pasó por lo que yo pasé díganme que no se lo cuente ¿verdad? esa es la yo creo que es el punto porque en ese sentido ahí es donde también valoramos la competencia del conocimiento de los diferentes puestos de esa empresa claro claro dime Cristian bueno para poner un ejemplo no quiero profundizar en cosas de temas religiosos bueno a mi criterio digamos luego para ponerme en salud a mi criterio yo no voy de acuerdo bueno voy a decirlo así digamos en la parte de los sacerdotes que muchas veces ellos son este consejeros matrimoniales y así a ellos no los dejan casarse entonces yo no estoy hablando con una persona pero como van a ser consejeros si ellos tan siquiera han experimentado lo que es un matrimonio convivir con una mujer tener el diario convivir el día a día contar problemas resolverlos junto con ella entonces una persona me dice pero es que ellos son teólogos son psicólogos podrán ser el papa chino pero sí pero sinceramente la experiencia personal no la tiene entonces llegó y me dijo que me dice no pero es que ellos lo hacen acorde a lo que ellos han vivido con sus papás en su casa y todo el asunto pero yo le dije a esa persona bueno cada quien piensa eso pero yo siento que no porque él no nunca estuvo integrado a vivir esa experiencia entonces yo igual lo pongo con las organizaciones o sea si usted no estuvo ahí viviendo podrá tener la parte teórica lo que sea pero la práctica o sea como quien dice a lo que vinimos o como quien dice estando en el terreno no tiene esa experiencia esa vivencia es cierto que pesa más un montón de títulos que la experiencia eso es muy cierto entonces vamos a eso yo necesito brotar esos puestos necesito tener muchas veces entrenamiento tener acercamientos para poder liderar y tengo que tener la capacidad para aprender constantemente a poder resolver conflictos dígame con respecto a eso de acercamiento de lo que es la cultura preventiva el ramo de la construcción es un ramo muy difícil y más si somos mujeres las que vamos a querer prevenir un riesgo porque los hombres a veces son muy machistas entonces un profesor nos indicaba que siempre uno tiene que participar con el colaborador porque quien mejor que él que es el que realiza el trabajo porque yo no voy a pegar bloques ni nada entonces tal vez persuadirlo de una manera como diciendo utilizando la psicología y decirle mira culanito al capataz es que necesito tengo un problema con esto necesito poner este andamio en cada lugar pero usted no me podría dar una solución como puede hacerlo esta persona a pesar de que usted sepa como tiene que hacerlo correctamente le va a indicar a usted y él por ser el capataz va a velar que los demás cumplan con eso porque él fue el que dio la idea él es el que está protegiendo a la cuadrilla que él está conformando entonces eso del acercamiento es muy importante y por eso porque muchas veces no tenemos conocimiento del puesto que esa persona realiza entonces la participación es muy importante ¿cuántas veces no nos sentimos así como sorprendidísimos cuando nos dicen él es nuestro jefe y está ahí con todos y uno ¡wow! ¡qué bonito! con él increíble increíble ¿no por eso? exacto ya hemos visto que el líder tiene que aprender a delegar a compartir ese conocimiento aquí somos entonces estamos viendo un poquito de qué tenemos que desarrollar qué tenemos que aprender y si somos líderes gerenciando una empresa ¿qué hacemos? podemos enseñarle a liderar a otros por supuesto ¿qué pasa si nosotros faltamos? debe haber un sustituto entonces es bueno que nosotros tengamos la capacidad de hacer esos juegos gerenciales esos ejercicios de aproximamiento y tiene que haber alguien que crea en nosotros también para ascender en algún momento pero ustedes como futuros líderes tienen que tener claro que debe existir eso que debe existir la formación constante como les hablaba ahora decir programas relacionados actualizarse a decir mejoro mis competencias mis conocimientos mi especialización en el área promover centros internos de desarrollo eso es ideal que ustedes como líderes en algún momento lo apliquen y decir bueno a mí nunca se me olvida que me encantó cuando me di cuenta que la Posuelo tenía la universidad Posuelo que es eso que llevaban para que les dieran cursos para que se siguieran formando entonces creían sabían cuál era el perfil de su gente y su equipo de trabajo y a partir de saber y detectar las necesidades de capacitación lo seguían formando eso es ser inteligente eso es creer que la gente es valiosa y que en la medida de que yo invierto en ellos mi organización se vuelve más valiosa eso lo hace un líder está compartiendo vean vean que muchas veces cuando la gente piensa en líderes dicen bueno la moralidad y la humanidad los planes de estudio por ejemplo cuando hablan de maestrías y especializaciones en gerencia en proyectos transversalmente deberían de trabajar todos la parte humana la parte moral no irnos tanto a contenidos sino a todos esos juegos situacionales a que me acerquen a esas realidades ustedes no pueden perder esa moralidad ese ese lado humano que como seres humanos es lo que nos hace diferentes y es nuestra esencia y es lo que va a marcar la diferencia de ese ese líder que se sentó a comer con sus compañeros a cuantos creen que más de uno se les sube los aires de grandeza entonces que es un líder gerenciando es una persona que está en un estudio perpetuo como les dije ayer no sirve en la biblioteca la biblioteca tiene muchos libros y las bibliotecas deben actualizarse las bibliotecas dicen debo comprarme libros porque estoy descontinuada salió esto en estas teorías hay que actualizarlas en esta área debo comprar más libros esos somos nosotros no podemos salir de la universidad y decir ya me gradué debo formarme constantemente y si como líder gerenciando mando a capacitar a la gente el primero que tiene que capacitarse es uno ser ético y estar siempre en disposición no quiere decir que en la madrugada yo voy a estar llamando al gerente de la empresa es decir la gente lo siente la gente sabe cuando es una gerencia de puertas abiertas cuando hablaban de nuestro actual rector don Luis Guillermo Carpio decían bueno es que la vicerectoría es una vicerectoría de puertas abiertas ahora está la vicerectora ejecutiva doña Ana Cristina que se siente que es una vicerectora de puertas abiertas que es eso no es que usted pasa por la oficina y la puerta está de par en par no es que la gente sabe que tiene la apertura para que haya una atención un trato una comunicación un manejo de los casos diferente y eso lo ocupa como líder no puedo perderlo ser decidido energético fiable sensato modesto y eso es lo que hemos visto en el transcurso de la mañana porque para ser gerente debo ser y si estamos claros de que es lo que necesitamos para ser líderes podemos llegar a ser gerentes o como les dije en la mañana no es la posición es el lugar que yo asuma en donde esté hay gente que menosprecia un puesto de secretaria un puesto de misceláneo porque lo menosprecian hay gente que le encanta lo que hace le encanta barrer y no lo siente como lo siente esa persona esa persona está agradecida esa persona se siente feliz de poder limpiar todas las mañanas de que el piso brille ama lo que hace se siente agradecida le agradece a Dios por esa oportunidad yo necesito eso el liderazgo es tridimensional tengo que pensar en la empresa como decía Gustavo ahora en la producción en las actitudes necesarias para resolver esas dificultades que hay en la empresa a nivel mundial que se traducen en debo producir o si no me quedo atrás debo pensar en la capacidad de conducir a la gente hacia el futuro y debo pensar en que destrezas debo desarrollar a nivel personal para lograr ese equilibrio y esa renovación ¿qué pasa si no me renuevo? ¿qué pasaría si yo anduviera como con una armadura jalando y jalando y jalando y jalando y no me renuevo no me cambio esa armadura no me pongo una más brillante no me pongo una más liviana no me pongo una de otra material me estanco llego a ser obsoleto y todo lo que quieran aprender de nuevo va a ser un destino digamos no va a servir de nada porque exacto necesito renovarme constantemente ayer veíamos la fotografía de Peter Drucker y él dice puede haber líderes natos pueden nacer pero son demasiado no pocos para contar con ellos es por esto que el liderazgo debe aprenderse y puede aprenderse eso es lo que ustedes necesito que se lleven que estén claros de que estén ustedes que es una decisión no una posición y que puede liderar lo importante es asumir ese rol para cerrar quiero ponerles un video gracias Busca en el espectro, unir es una posición de esperanza, visión es el rato de ver cosas invisibles, donde no hay visión, la gente merece, estudia el pasado, dile el momento, planea el futuro. Liberas por esa acción, no oposición, no hay etacos, ama el ser, no esperes a que el mar o llegue a ti, mejor, hasta alcanzar, casi todo lo que dice, casi todo lo que dice antes de que fuera para ser, actúa como si fueras invencible, aunque sepas que no lo eres, nadie importa la diferencia, si no respetas a la mente, no os pides que te hagas en el mundo. Disculpe en ese fans. Con el corazón. Agradezca suerte, pero no puedes con ella Pero no te preocupes cuando estás, pero no te preocupes cuando no estás La autoridad es un pobre sustituto de liderazgo Llevándonos a un alto estándar, llévales a mí a un alto estándar Recuerda, siempre hay silencio y así, pero hay mucho más espacio abajo Busca la gente que sea mejor que tú, que sea la gente a ti, que sea más fuerte que tú Siempre es tiempo de hacerlo correcto, cumple lo que tú quieres Cuida lo que te desea, cuida tu mente en el mundo ¿Por qué no sufrirá en la rama? Si ese niño no está en sus frutos Mantén que sea el caño Disfruta del proceso de alcanza de tiempo Si no importamos el caño, lo pasamos a ellos No te vas a un fracaso, es el caño a veces Aprovecha, humilde Si te caes siete veces, en el arte de noche Nunca caigas los milagros de hoy, todos los días Y cuando todos los vean con problemas, tú No veas con sueños, no con liberales No te vas a la gracia Dile las cosas, por favor, y no me sirve No te vas a la gracia Aprende a escuchar Aprende, en fuerzas inmobiliarias que entrarán a producir Los verdaderos líderes mutuídicos, con determinación extraordinaria Escucha Aprende, en fuerzas inmobiliarias que entrarán a producir Aprende, en fuerzas inmobiliarias que entrarán a producir Aprende, en fuerzas inmobiliarias que entrarán a producir Yo creo que es un poquito pesado Y si no lo envío, me comprometo en quemarlo Y enviárselo al centro universitario Y cuando habla de esa fuerza imponente Que puede venir al auxilio Que no suene aquello como que todo va a caer del cielo Esa fuerza está dentro de ustedes Esa autodeterminación Se llama confianza en sí mismos Se llama fuerza interna Y la tienen Yo me voy, pero aquí queda un montón de fortaleza junta Y que Dios los bendiga Les agradezco mucho por haber sacado el tiempo y estar aquí Y como siempre digo, un aplauso para ustedes Aprende, en verdad el agradecimiento por haber aceptado esta invitación Que hicieron los organizadores del evento Los estudiantes La edición de extensión Yo ojalá que Que algo haya quedado Que eso se trata, ¿verdad? Que se lleven en sus disquetes, en sus bolsos En sus discos duros Algunos de los consejos que aquí hemos tratado de compartir Se hacen muchos éxitos Gracias ¿Usted no va a dar datos? En la tarde, a las 5 Al de las 5 Qué linda Me quiere verte en un día Este, qué buena esa parte que dice que rodearse de gente que sea mejor que uno, ¿verdad? Hay gente que busca... La gente que tiene esa inseguridad va a buscar gente que no brille tanto para poder brillar a usted Si usted es seguro, usted va a estar claro de cuáles son sus puntos fuertes Y no le importa si otra persona Por ejemplo Mi mejor amiga Yo digo es lo máximo Y es para que no lo diga el mismo Ella es súper creativa Es súper innovadora Maneja, o sea Cualquier grupo de gente Es capacitadora con DHL A mí me encanta Tiene una capacidad para resolver conflictos Las dos tenemos personalidades Con nuestro brillo propio Alguien dirá Ay, no, no puede tener una amiga así Pero a mí no Porque yo soy segura de que otras cosas serían buenas Y me encanta tener gente brillante Porque uno aprende Cuando uno se rodea de gente valiosa De gente sana De gente con inteligencia emocional Uno crece Pero hay gente que enferma Yo digo que hay gente tóxica Y hay gente que lo que hace es novar en el cuerpo Entonces uno tiene que saber también cómo cuidar su cuerpo Sí, sí, de hecho Yo les voy a enviar la presentación Por correo Pero quienes vinieron a DHL Sí tenían el correo de Gustavo Y mío Pero de aquí se los voy a escribir de nuevo ¿Quién yo? Sí, María Anel ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ah, no, Jeffrey Esa pedida de autógrafo No la van a cobrar Para mí es que hay algo curioso allá abajo ¿Yo permiso? Yo le mando esto Porque como no están en la lista de la pasada Usted me pone María Anel ¿Usted me hace el favor de enviarme las de la otra capacitación? ¿Por qué? 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 Gracias. 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 Gracias.